Hola, hola, les cuento que hoy en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa se celebró la Misa Crismal. Los presbíteros renovamos las promesas sacerdotales, manifestamos el deseo de querer unirnos más a Cristo y configurarnos con Él, y el permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios movidos por el celo de las almas. El pueblo que acompañaba oró por los presbíteros y por el arzobispo. Monseñor José Vicente bendijo el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, y consagró el Santo Crisma. Les pido que oren por todos los sacerdotes. Muchas bendiciones.